¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar 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 No llores vida, me harás llorar